Gente que tal, saludos, bendiciones, bendiciones para todos Miren este carro tiró el código P0301 y P0302 Que se refiere a la bobina número 1 y a la bobina número 2 Cilindro número 1 y cilindro número 2, miren, rápido Miren en que estado está esta bujía La conexión de la bobina Es por eso que tiras el código Pero miren el quemado El quemado de la bujía Pues está bien, no está nada de mojado, está sequito Entonces, pero, no se alcanzan a apreciar todo el aceite que le están entrando ya a las bujías Ese es el problema señores, la bobina bañada en aceite Recuerden, código P0301 y el 302 Entonces, mi gente, ese es el problema No le vamos a buscar más Ya que el quemado de bujías, pues está bien Sequito, sequito No se alcanzan a apreciar ahí Se ve un poco negro, pero ya es porque a este carro nunca le han hecho cambio de bujía, yo creo Pero, o sea, el problema está en la bobina Entonces, mi gente Ahí estamos con otro videito Y saludos Suscríbete al canal Recuerde, deje su comentario, su buen like Y suscríbase Bendiciones